Y cada vez son más los territorios en los que el uso de la mascarilla es obligatorio, incluso al aire libre y aunque se guarden las distancias. Ya lo es en toda Cataluña, en el municipio guipuzcuano de Ordicia y también en Extremadura. Y a partir de mañana lo será en Baleares y en Aragón. Al menos otras siete comunidades se plantean adoptar esta medida. A partir de mañana en Baleares, mascarilla obligatoria en espacios públicos cerrados y también en exteriores. Exteriores. Estamos en un momento en el que ya empezamos a ver bastantes turistas en la calle y en el que hemos asistido a algunas aglomeraciones y a cierto desfase en puntos calientes habituales como Magaluf. Algunos empresarios turísticos cuestionan la medida, hablan incluso de una disminución en las reservas que atribuyen precisamente a esta nueva obligación. El gobierno de Francina Arbengol, sin embargo, lo tiene claro. Dice que ahora es el momento de actuar para preservar la salud, pero también la economía. Y que no se adapte peor para él, ¿no? Que se quite su mascarilla en su casa. Aragón también se sumará a las comunidades autónomas que van a hacer obligatorio el uso de las mascarillas independientemente de que se pueda mantener la distancia de seguridad. La orden se aprobará mañana y entrará en vigor seguramente el martes porque hay que dar tiempo a que se publique en el boletín oficial de Aragón. También se impondrán sanciones a quienes no cumplan con esta orden. Y aunque todavía no conocemos la cuantía de las mismas, nos aseguran que serán similares a las de otras comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo aragonés se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar que siga propagándose el virus. Recordemos que todavía hay cuatro comarcas que se encuentran en fase 2.